¿Se acuerdan de las épocas donde no existían iPhones o teléfonos celulares? Yo no soy tan viejo, pero en esas épocas uno tenía que usar teléfonos públicos para llamar a alguien en la calle. Si te ibas a ver con alguien, lo hacías con anticipación y combinaban un lugar y hora exacta. Los celulares modernos son una bendición, ya que nos facilitan la vida, pero también son un arma de doble filo. Nos dan acceso a tanta información con el internet, nos ayudan a aprender cosas, nos ayudan a estar conectados con nuestros amigos vía las redes sociales y ¿quién no se las pasa viendo videos chistosos en el internet? Pero este milagro de la tecnología también se puede convertir en una adicción. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos adictos al teléfono. Para que entiendan un poco a lo que yo me estoy refiriendo, retrocedamos al mes de abril, antes de que yo empiece mi canal de YouTube. En ese entonces yo me oponía a ver televisión, por ejemplo, a usar las redes sociales más de lo necesario y también que uno esté utilizando su teléfono celular para cosas que no son productivas. Mi teoría era básicamente que algún día yo voy a ser viejo y jubilado y voy a tener el tiempo para hacer todo este tipo de cosas y me voy a poder desquitar viendo televisión utilizando mi teléfono celular y utilizando las redes sociales. Pero antes de que eso pase, yo tengo un cuerpo joven, una mente joven y les tengo que sacar el jugo a estas dos cosas que son tan pero tan importantes y limitadas. Así que antes del mes de abril, antes que yo empiece mi canal de YouTube, yo era el tipo de persona que no utilizaba redes sociales y yo no estaba pegado a mi teléfono celular todo el tiempo. Es más, hasta yo me compré este teléfono iPhone porque yo necesitaba una muy buena cámara para poder hacer videos en YouTube. No sé si a ustedes les llega esta notificación, pero cada lunes de cada semana me llega esta notificación y me dice cuántas horas en promedio durante una semana he utilizado mi teléfono. No tengo pruebas de las estadísticas de cuántas horas en promedio por día utilizaba mi teléfono antes de abril, pero yo recuerdo que esto era entre dos a tres horas, normalmente dos horas en promedio al día. Pero todo esto cambió. Para que se den una idea, en la última semana de julio, yo estaba usando mi teléfono por más de seis horas al día en promedio. Y las semanas antes de esa semana estaba rondando las siete horas al día en promedio. Eso equivale a casi un trabajo de tiempo completo, es decir, de ocho horas al día. La única diferencia es que yo no recibo un salario por utilizar mi teléfono en promedio siete horas al día. Pero también noté otro cambio en mi vida. Me di cuenta que desde que empecé a utilizar Instagram, TikTok, Facebook y empecé mi canal de YouTube, dejé de ir al gimnasio, dejé de cocinar mi propia comida y me veía sentado en mi casa a veces viendo fotos y videos sin sentido. Algo que nunca hacía antes. Y la verdad es que también me sentía más bajoneado de lo normal. Fue en ese momento que dije, no, aquí hay un problema y yo creo que tiene que ver con este teléfono. Así que decidí hacer un experimento y responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si dejo de usar mi teléfono celular por dos semanas? Al hacerme esta pregunta, inmediatamente me di cuenta que va a ser imposible. Mi teléfono es indispensable para mi trabajo y también yo me contacto mucho con mi madre y mi familia. Así que en vez de dejarlo por completo, me puse limitaciones. Lo voy a usar para responder e-mails, Whatsapp necesarios y solo si es que tengo que usarlo en una emergencia como con Google Maps o algo así. Pero no puedo utilizar las redes sociales o estar haciendo cosas innecesarias. Así que así empezó mi experimento. Dos semanas estrictas y veremos qué es lo que pasa. Y ni bien empecé, ya me sentía nervioso. Yo me sentía nervioso porque yo sabía cuán dependiente yo era de mi teléfono. Mi teléfono se había vuelto una parte tan fundamental de mi vida que yo me sentía como desnudo sin mi teléfono. Usar mi teléfono se había vuelto un hábito diario, una adicción. Y ya que me dio curiosidad de cómo llegamos a este punto de adicción, veamos un poco de ciencia. Para crear hábitos hay tres cosas, tres elementos que son muy importantes. Número 1. Recordatorio o estímulo. Esto es básicamente lo que te lleva a que hagas ese hábito. Por ejemplo, cuando vemos un semáforo con luz verde, sabemos que podemos manejar. En mi caso, yo cada 10 a 15 minutos estaba utilizando mi teléfono. Mi cerebro se ponía curioso y quería ver qué es lo que está pasando en las redes sociales y en el mundo. Honestamente, casi todo me hacía acuerdo a mi teléfono. Llegué hasta el punto que el momento que me sentía sin hacer nada o tenía minutos libres, utilizaba mi teléfono. Y eso nos lleva al segundo elemento. Rutina. La rutina era muy simple. Me metía a ver videitos chistosos en Facebook, veía fotos en Instagram, veía cosas interesantes en TikTok, leía las noticias, ya tenía una rutina y una lista mental de cosas que tenía que chequear al desbloquear mi teléfono. Y eso nos lleva al tercer elemento, recompensa. Al hacer esto, tu cerebro suelta endorfinas, dopamina y químicos que te hacen sentir bien. Es como cuando te pica algo en el cuerpo. A rascar, se siente bien porque tu cerebro soltó endorfinas. Y eso era lo que pasaba. Mi cerebro se estaba sintiendo muy bien al estar viendo todas estas cosas en mi teléfono que no me ayudaban en nada. Así que mis primeros días fueron los peores. Tuve que hacer que mi teléfono se vuelva muy simple. Borré todas las aplicaciones que eran irrelevantes y que consumían mucho de mi tiempo. Las borré y no me sentí bien pero para nada. Todo el tiempo me sentía como que, ay, estoy aburrido, chequeemos qué es lo que está pasando en las redes sociales. O, estoy aburrido, saquemos el teléfono y hagamos algo divertido. Y yo creo que como cualquier adicción que uno tiene, mi cuerpo estaba en una desintoxicación. Precisamente como cuando te pica la piel y tú no te la rascas, tu cerebro empieza a enfocarse muchísimo en ese picor. Se enfoca en ello y ahí tuve que ser muy fuerte y no dejarme llevar. Así que lo primero que yo hice fue hacer una lista de las cosas que yo quisiera completar y que tengo que hacer en ese día. Ir al supermercado, ir al gimnasio, limpiar mi baño, trabajar en esto, trabajar en lo otro. Lo más detallado posible para que todas las tareas que yo tenga que hacer sean simples y fáciles de hacer pero con muchos, muchos detalles. Así que en vez de sacar mi teléfono y ver cosas en el internet, yo sacaba mi hoja de tareas y decía, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo más simple? Y pum, me ponía a hacerlo. No fue nada fácil. A veces yo mismo me decía que esto es una estupidez, que debería abrir mi teléfono y dejar el experimento por completo. Pero por suerte persistí. Pero antes de que empecemos con los resultados de este experimento, primero déjenme explicarles por qué la adicción a los teléfonos es algo que probablemente le está pasando a la mayoría de ustedes. Para eso tenemos que ver dos elementos muy importantes. El propósito de las redes sociales y la procrastinación. Cuando tú entras a Instagram, TikTok, Facebook o cualquiera de estas redes sociales, las redes sociales están aprendiendo de ti. Es decir que si te gustó este artículo o te gustó este video, las redes sociales quieren aprender de eso, quieren saber cuáles son tus intereses. Después de un tiempo, las redes sociales saben exactamente cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, qué foto te gustó, qué video te gustó, para que te sigan dando más de lo mismo. Porque al darte más de lo mismo, ellas te están manteniendo en la red social, en esa misma plataforma. Así que poco a poco las redes sociales te van manteniendo en la plataforma y te entretenen con las cosas que te gustan. Y uno se preguntará, pero ¿por qué hacen esto? El propósito de las redes sociales es que tú te quedes en la plataforma mientras más tiempo posible. Para ellos, honestamente, sería ideal que tú estés pegado a Facebook, por ejemplo, todo el día, las 24 horas al día. ¿Y por qué quieren que tú estés en la plataforma? Bueno, de esa manera ellos ganan dinero. Ganan dinero a través de anuncios y también al vender tu información, aunque ellos no lo admitan. Así que pónganse a pensar, estas redes sociales son las empresas más grandes del mundo que tienen miles de millones de dólares. Ellas van a gastar todo el dinero posible para averiguar algoritmos, programas que te mantienen pegados a esa plataforma. Pero hay otro elemento humano muy importante que nos impide hacer productivos, la procrastinación. Cuando tienes deberes en tu día como limpiar, trabajar, ir al gimnasio u otros deberes que la verdad son un poco aburridos y requieren de esfuerzo, es muy fácil que tú digas, eh, entremos 15 minutitos más a Facebook y luego vamos a hacerlo. Dejándolo todo para después, mientras disfrutas de tu tiempo soltando endorfinas y dopamina en tu cerebro, viendo esos videitos de perritos o de cosas así. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Me sentí muy pegado a mi teléfono en las redes sociales y dejando de hacer mis deberes. Prefería esa dosis de dopamina que me daba mi teléfono que ir al gimnasio, por ejemplo. Entonces, al cortar estas redes sociales y esta actividad con mi teléfono, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Estos fueron los cambios que yo noté. Número 1. Ansiedad. Aunque suene ridículo, al no tener mi fuente de entretenimiento, esto me causó mucha ansiedad en los primeros días. Estaba siempre medio nervioso, preocupado, la verdad que me sentía desnudo y pensaba que la gente se iba a preocupar por mí. Claro, yo respondía mensajes de texto, respondía llamadas, porque también mi familia quiere saber cómo estoy, especialmente durante estos tiempos. Pero ya no utilizaba mi teléfono como lo utilizaba antes, sentado horas haciendo cosas que no llegaban a ser productivas. Como les expliqué antes, yo creo que mi cerebro estaba purgándose de esta adicción que yo tenía a mi teléfono móvil. Toda esta dopamina, todas estas endorfinas en mi cerebro que yo tenía al ver videítos, al ver cositas, fotos, cosas así, ya no estaban ahí. Yo estaba tratando de leer, estaba tratando de ser mucho más productivo, estaba tratando de hacer cosas aquí en mi casa. Pero no les voy a mentir, todo el tiempo yo estaba pensando en abrir mi teléfono. Sentía que yo no podía enfocarme en las cosas al 100% por más de 15 minutos, siempre pensaba en mi teléfono, siempre pensaba en el experimento. Pero, justamente, gracias a Dios, como yo pensé, esta ansiedad se fue desapareciendo. Claro que siempre me daba curiosidad de saber qué es lo que está pasando en las redes sociales y de sacar mi teléfono y leer cositas. Pero la verdad sea dicha, yo no pensé que me iba a sentir ansioso por no tener mi teléfono. Yo había leído estudios en el internet que indican que si uno usa su teléfono, como el iPhone, por ejemplo, le puede causar mucha ansiedad. Yo no pensé que me iba a causar ansiedad al no tener mi teléfono. Número 2. Productividad. Productividad. Mi nivel de productividad subió a un nivel que yo no había visto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Esto, claro que fue algo que yo me esperaba, pero lo que yo no me esperaba era entender, darme cuenta cuánto tiempo nosotros tenemos libres durante el día. Yo duermo alrededor de 7 horas cada noche, más o menos, y también como, me ducho y voy de un lugar a otro. Así que digamos que yo consumo alrededor de 9 horas haciendo cosas que son necesarias pero no son productivas. Eso me deja con 15 horas, 15 horas, durante un día que yo puedo usar para cualquier otra cosa y ser productivo. Eso es muchísimo tiempo. Y como yo les decía, yo utilizaba antes 7 horas al día con mi teléfono. Así que esas 7 horas al día que yo tenía extra, tenía que utilizarlas de alguna manera. Y la verdad es que me di cuenta que, wow, eso es mucho tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese tiempo? Así que yo empecé a ir al gimnasio más, empecé a cocinar un poco más, empecé a ser más productivo, a limpiar, a poner mi vida un poco más en orden. La verdad que fue muy útil. Pero ahora vamos a la número 3, dormir. Algo que la verdad yo no me esperaba es que empecé a dormir muchísimo mejor al dejar mi teléfono. Antes yo normalmente utilizaba mi teléfono en las últimas horas de la noche. Estaba en mi cama, viendo cositas en internet, leyendo cosas. Ustedes saben, seguramente ustedes también lo hacen. Pero al llegar a las 11 de la noche sin tener mi teléfono móvil, yo ya me sentía cansado naturalmente. Imagínense, yo normalmente me levanto a eso de las 7 y media de la mañana. Así que a las 11 de la noche yo ya estaba dormido y listo, durmiendo, en paz. Así que yo dormía 8 a 8 y media horas cada noche. Y antes normalmente dormía 7 horas por noche. Bueno, ¿y por qué empecé a dormir más y tan bien? Yo creo que es porque el teléfono móvil suelta unas luces que no te dejan dormir bien, no te dan sueño. Y también el teléfono móvil, si es que tú estás en tu cama, en tu teléfono, hay estudios que indican que tu cerebro está trabajando demasiado. El cerebro tiene que estar tranquilo antes de ir a dormir. Ahora vamos al cambio número 4, distracciones. El teléfono hoy en día es una verdadera distracción y hace que nuestro nivel de atención sea muy susceptible. No nos podemos enfocar en algo por más de 10-15 minutos hoy en día, lo cual es una locura la verdad. Siempre tenemos que estar pensando en otras cosas y lo más típico que yo tenía era que sacaba mi teléfono y empezaba a ver cosas en el internet cuando me sentía aburrido o no tenía qué hacer. Pero esto en general uno diría bueno pero está bien, pero la verdad es que en mi caso yo me entraba a mi teléfono y empezaba a ver curiosidades y cosas interesantes y me pasaba a veces una media hora viendo ese mismo tema cuando la verdad yo pensé que iba a entrar a ver 5 minutos a chequear algo. Así que al eliminar esta fuente de distracciones en mi vida, en mi día a día, yo la verdad que me podía sentir mucho más enfocado en las cosas. No me sentía tan distraído. Otra cosa muy interesante es que yo me volví mucho más pensativo y podía reflexionar más en las cosas en mi día a día. Ahora, antes que terminemos este video, quiero confesarles algo. Hacer este experimento con mi teléfono no me curó mi adicción. Sigo adicto a este teléfono y ahora que lo volví a usar sin censura estoy seguro que voy a volver a las mismas. Así que me he puesto reglas. Voy a borrar mi cuenta de TikTok. TikTok y Snapchat son aplicaciones que no las veo necesarias. En cuanto a Facebook, voy a limitar mi uso para que use la aplicación solamente cuando estoy con mi computadora. Y en cuanto a Instagram, bueno, la verdad que no me he decidido todavía. Como les decía, el internet, las redes sociales y estos teléfonos son una verdadera bendición tecnológica. Pero como todo en la vida, no podemos exagerar. Y por eso, volviendo a lo que yo les dije, esta es una verdadera arma de doble filo. Si es que tú la utilizas bien, te va a ser muy productiva y te va a hacer tu día mucho más fácil y mejor. Pero si es que tú la dejas, te va a matar tu productividad.